Todas las carreras verticales que estaban dentro del calendario de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña fueron para el atleta de alto jaular en Pérez Celedón. Steven Hernández dominó de principio a fin estas complicadas pruebas. Las 7 carreras verticales se hicieron 7, 5 puntuaban 100 puntos y otras 2 eran de bonus race. Por dicha ganamos todas. Un año muy positivo para este joven que también fue protagonista en otras importantes competencias que se realizaron durante este año. Bien, satisfecho la verdad. Fue un año muy muy interesante, totalmente preparado, todo para vertical. Pero no, se sacó la tarea gracias a Dios y ya terminó el campeonato. La posibilidad de ser parte de una selección nacional que represente al país en un campeonato mundial está vigente para Hernández. Espera de noticias, verdad, sí. Lo único que me han dicho es que en enero se va a hacer una tipo ceremonia para premiar a los que corrieron vertical, ultra y sky. Steven es claro en que estar en un mundial sería un logro importante para su carrera. Ah, sería, es algo como una ilusión, de verdad. Representar a Costa Rica en un evento mundial sería, para uno lo llena bastante. Invicto, así ganó el campeonato nacional de carrera vertical, Steven Hernández.